Panorama del mundo mexica antes de la llegada de Hernán Cortés es la conferencia que disertó el pasado 27 de junio la investigadora de la dirección de los estudios históricos del INAH Clementina Batoc en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez como parte del ciclo la conquista disrupción histórica y socioambiental cómo pensar si está mal llamada tercera expedición de Cortés generalmente hablamos de una tríada en torno a la conquista se seguramente lo vieron con mis queridos colegas que tiene que ver con 1517 1518 culminando con este hombre que se escapa de la orden de Velázquez se escapa llegando con una frase muy interesante gritando que más que promesas es un hombre de hechos y vaya si acaso Cortés no era un hombre de hechos y de armas a tomar lo que propongo y por eso traje este mapa es que para entender la complejidad a la cual estamos o intentándonos acercar debemos remitirnos a los viajes desde el cuarto viaje de Cristóbal Colón porque tiene que ver como como se piensan las empresas de primero de expedición que es muy diferente de conquista y de población tenemos que trabajarlas desde la de Colón Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero que tiene que ver con el naufragio después con Córdoba Grijalba que aquí si estamos ahora si insito hasta ahora estaríamos in situ y después la de Hernán Cortés y como las expediciones para poder entender ante el mundo que se enfrentaron y que no entendieron porque no entendieron ese es el problema no entendieron y a veces hasta me animo a decir que creo que hay unos colegas que tampoco siguen sin entender ¿no? o sea de lo que estuvo pasando digo no entendieron porque siempre tenemos un problema que es cuando pensamos al inicio de la conquista y pensamos a nivel territorial pensamos esta área denominada Mesoamérica por un investigador alemán en 1949 estoy hablando de Paul Kipko que es el que denomina esta área como superárea mesoamericana la pensamos como una unidad y si algo no fuimos ni somos ni seremos es una unidad es decir cuando llega esta gente hay diferentes lenguas hay diferentes formas de hablar y una complejidad política no solamente de lo que hoy denominamos o conocemos como Rivera Maya o Cozumel que esa es la primera parada no a nivel continental pero la primera parada que no llega a parte Cortés sino que llega primero Alvarado y después en la segunda nave Cortés pero esto si es un problema que nos enfrenta es decir ¿por qué seguimos pensando hoy en el 2019 a la conquista como blancos o negros sin las complejidades que ustedes escucharon del lado de los castellanos y no pensar la complejidad del lado de las sociedades mesoamericanas por eso traje a colación este mapa para que podamos ver tan solo acercarnos a ver la complejidad que tenemos no solamente en variedades de regiones, altitudes sino también en algo básico y cruzando un poco también lo que posiblemente Luis Barjao habló con ustedes en torno a la figura de Malinche doña Marina Malinche incorrectamente llamada y despreciadamente como Malinche o sea la diversidad lingüística estamos hablando de sociedades que hablaban necesariamente no una lengua sino varias lenguas que la comunicación para ellos era algo básico como lo es para nosotros pero a diferencia del resto del continente el hombre mesoamericano y las sociedades mesoamericanas tuvieron algo que nos hacen únicos y exquisitos desde y vuelvo de nuevo a pensar a nuestro estado, al estado que estamos aquí muy cerquita del sitio de la venta, de Tres Zapotes, de San Lorenzo eso que se ha denominado como cultura olmeca tenemos desde tiempos muy remotos una intencionalidad del hombre mesoamericano de dejar registro hay una intencionalidad de dejar registro ¿registro de qué? no solamente de su vivencia sino de fechas calendáricas esas fechas son los registros escriturales digamos hasta 1950 se pensaba y se postulaba desde Europa que en Mesoamérica o los antiguos pueblos mesoamericanos no teníamos escritura eso es una falacia una falacia que a lo largo de las décadas hemos demostrado porque no solamente hay una intencionalidad de dejar registro y hay otras formas de escritura que más que pensar que la europea hay otras formas de dejar registro y en este caso nuestros registros mesoamericanos son muy muy antiguos el más antiguo no lo tenemos en ese estado, lo tenemos en el estado de Oaxaca pero lo que quiero rescatar es la intencionalidad la intencionalidad de dejar un registro los gobernantes pero también la familia de gobernantes de relatar sus guerras, de relatar sus hechos y en esto aquí tenemos, ya que estoy en una área interesante para pensar la área maya o el sudeste que también es una de las denominaciones que le damos el hombre maya vaya a saber que es esto de hombre maya porque es una generalización que me parece muy pobre o el hombre chontal también no habla la hora que estamos cerca de la chontalpa no es llegar a la chontalpa ¿y quién es el hombre chontal? eso también nos tiene que ayudar a pensar ¿son todos iguales? ¿pensan todos iguales? ¿todos tienen la misma idea de organización? no, lo que estamos aquí y en esta fecha que nosotros conocemos como 1519 que es arbitraria, porque tiene que ver con fechas que no tienen que ver con los calendarios mesoamericanos es una fecha europea aparece un gran problema que tiene que ver las tensiones que se estaban llevando a cabo las tensiones que se plasmaban en torno a una problemática tiene que ver con la fuerza que estaba emitiendo desde el altiplano central específicamente desde la cuenca de México la denominada incorrectamente triple alianza correctamente es la la eshkantlatoloyam la eshkantlatoloyam significa más que la triple alianza esta nahuas significa ser lugar de las tres sedes tres sedes es mucho más que una triple alianza fíjense, todo lo que tenemos que empezar a desmontar para empezarnos a entender y también romper un poco de esto de la discusión historiográfica en torno a conquista o conquista la idea de mostrar este mapa es mostrarnos la diversidad una diversidad, vuelvo a decir, lingüística pero también alimentaria y el cambio, el profundo cambio y trauma que va a producir no solamente para nuestras sociedades mesoamericanas la llegada de estos hombres sino que el mundo no va a ser el mismo ni para unos ni para otros no se va a volver a repetir esta experiencia una experiencia de conocimiento pero también para mostrar algunas cuestiones y empezar a desmitificar debo decir que esta historia que conocemos y que repetimos de manera elocuente con pasiones odios o amor es una historia que fue construida al revés en el siglo XIX la historia antigua de México del pasado prehispánico mexicano es un constructo del siglo XIX es más, fines del siglo XIX por parte de los liberales tras resuelto el tema del proceso de independencia liberales como García Calvaceta como Ramírez como Couto todos ellos aparte comparten bueno, de profesión son abogados profesiones liberales abogados o médicos pero todos tienen en común una obra, las pueden buscar que es siempre escriben sobre la historia antigua de México así se llaman sus libros historia antigua de México y esto tiene un porqué porque la historia siempre tiene un uso político la historia si algo no es es ideológica la historia y los historiadores somos ideológicos construimos pasados para explicar el presente y esta gente del siglo XIX estos historiadores amateurs porque serían amateurs también construyen una historia en un contexto político particular tras resuelto el problema de independencia lo que van a construir y legitimar es la historia antigua de México para justificar que su presente es decir justificar el proceso de independencia esto es sumamente interesante y es ahí por primera vez donde aparece la figura de Mote Cusoma con una carga negativa si se dan cuenta creo que ustedes percibieron muy bien que no hablo de Moctezuma porque Moctezuma no es correcto eso es como los ibéricos no pudieron decodificar que el nombre ante el cual estaba Mote Cusoma es el nombre y no es el nombre es un cargo por eso a lo largo de la historia Mexica-Tenoshka tenemos dos Mote Cusoma Mote Cusoma y Mote Cusoma y Mote Cusoma y Mote Cusoma este que es el más conocido por todos nosotros ¿y qué creen? es precisamente en este siglo XIX donde aparece con una carga negativa Mote Cusoma como decía el doctor yo he analizado en las fuentes y ustedes han tenido también a grandes especialistas de trabajos de crónicas en las crónicas y en las cartas de Cortés nunca aparece con una carga negativa la figura de Mote Cusoma jamás jamás es en el siglo XIX donde empieza a aparecer con una carga negativa y esta idea de traidor que no puede resolver las situaciones digo estoy explicando esto para como estamos desmembrando la historia antigua y viéndolo desde Mesoamérica los puntos que tenemos que rever para poder entender esto que nos han dicho que es como entendieron los indios o como fueron esos juzgados los indios en este mundo agresivo y donde su actitud era pasiva si focalizamos desde el inicio y vamos y por eso traigo aquí la narración que si bien es un códice el códice escatitlán se encuentra en París fue robado fue robado de nuestro país se encuentra en el códice es la lámina número dos una lámina espectacular desde todo punto de vista porque tenemos aquí la narración mexica de su origen y la traigo a colación para poder también desmontar que nuestros pueblos mesoamericanos no solamente tenían una noción clara que era la historia y que querían hacer de la historia sino que tenían un uso político de su historia y esto es lo más interesante que nos ayuda a entender porque ya ha instalado el berenato de la nueva España los pipilti o nobles rápidamente no solamente se van a emparentar con estos ibéricos sino que van a empezar a registrar la tradición de los códices nunca desapareció es más hasta el día de hoy tenemos en lo que es el altiplano central de nuestra república los conocidos documentos títulos primordiales los títulos primordiales es una serie de documentación que presentan los pueblos originarios para hacer algún tipo de demanda al estado generalmente son problemas girales de tierra de agua y se presenta una narración desde cuando son pueblos originarios es decir cuentan esta idea de cuando desde cuando viven aquí quien fue su líder quien fue el personaje que se sentó en la cuenca es decir esta forma de narrar no ha desaparecido ha cambiado si tenemos títulos primordiales ya no a mano sino a máquina o en computadora pero la intencionalidad sigue siendo la misma y esto me parece que es algo importante de tenernos para pensar en esta imagen es la salida es la explicación que da los mexicas tenoshkas hay una discusión en torno al fechamiento de este códice si es fina del 16 o 17 eso tiene que ver con la técnica la técnica de la pintura si se pinta de costado los rasgos físicos pero a mí lo que me interesa rescatar es como este grupo estoy hablando en este momento mexicas porque no está fundado Tenochtitlan salen de este espacio un espacio que es nada más ni nada menos una trilogía que es Chicomostok Chicomostok es la cueva donde se encuentra acá Wifiloposhli su deidad quien es el que le da la orden de que salgan de este lugar de Aztlán tenemos a Chicomostok Teokulhuacán es decir el cerro puntiagudo Teokulhuacán y si algo nos ayuda a complejizar la visión esto es un texto esto es un texto para ser interpretado son textos que nos narran su historia que legitiman su presente el presente que es nada más ni nada menos un nuevo régimen político a partir de la instalación de la corona en estas tierras ¿Qué nos cuenta y nos narra esta narración? Primero la salida de diferentes grupos diferentes grupos acá los tenemos los Cali que nos está mostrando que son grupos así que van a salir en búsqueda de una tierra mejor a partir de la orden de una deidad de Huitzilopochtli digo esto que estoy mostrando tiene que ver y específicamente explicar que en las narrativas indígenas lo mítico está presente en la conformación de la identidad Nahua es algo que es inherente y que las similitudes que vamos a encontrar en los documentos del siglo XVI y XVII con el Antiguo Testamento son evidentes Huitzilopochtli lo podríamos reemplazar con Shabé y los mexicas los podríamos reemplazar con el pueblo elegido de Israel o sea tenemos esquemas narrativos que se van repitiendo y que van a ayudar a explicar y sobre todo ubicarse en un nuevo contexto político la historia juega es un rol importante que es legitimar eso creo que estamos todos de acuerdo la historia legítima es más o sea de un hecho podemos tener diferentes versiones de un mismo hecho lo que tenemos aquí y el problema de bueno el problema de este código en particular de las Catitlán es que tiene muchos problemas entre otros fue robado no sabemos el orden realmente de las láminas el primero que lo examinó fue un investigador gringo que se suicidó ¿no? o sea Robert Barlow o sea y el segundo que le va a dar el digamos entre comillas el nuevo orden pero que es al fin y al cabo la traducción de Robert Barlow que lo hizo en español y lo va a hacer en francés va a ser Graulich es decir tenemos una edición la nueva de las Catitlán pero realmente no sabemos el orden en que iba esta tira entonces eso también si sabemos que es nuevo hispano y que está justificando y está explicando porque las últimas imágenes las últimas láminas son precisamente del desembarco de Cortés pero ¿cuál era el orden? no lo sabemos yo lo que estoy poniendo el énfasis es y usted me pregunta el cuento ¿por qué decirle cuento? hay una intencionalidad como todos lo hacen como todo Estado moderno lo hace la historia tiene un uso y para las sociedades mesoamericanas no era algo nuevo lo que trajeron los hispánicos no era algo nuevo el uso de la escritura se dan cuenta que cambia el registro que hay otra forma que tiene que ver con el sistema alfabético pero saben que tiene una utilidad tan es así perdón voy a hacer un impas para dar ejemplos concretos que en el siglo XVI pensábamos que la crisis de los pipiltin o de los nobles era a fines del siglo XVI para Ciudad de México hoy sabemos que no que la crisis de los pipiltin son 15 años después de la caída de Tenochtitlán y de la reconstrucción de Ciudad de México que va a ser para 1524 a 1525 ¿qué estoy queriendo decir? que los pipiltin los nobles que sobrevivieron a este proceso traumático van a exigirle a la corona española que los posicione y no los junte con los más igualtín esto es sumamente interesante y muy importante porque es de nuevo romper el esquema de pensar que los indios son todos iguales no hay jerarquía si no había jerarquía social si es la vía porque los mexicas Tenochtitlán eran nada más ni nada menos que los descendientes de Texacoa ahí voy a ir por parte es decir cómo se construyen ellos también una ubicación real ancestral esto lo van a aprender rápidamente y es más tenemos como un ejemplo concreto si alguien le interesa la crónica mexicana de Alvarado Tezosomo descendiente de Ayayacar él es descendiente de Ayayacar de la familia Huanizzi o sea realengo puro mexica Tenochtitlán y él escribe en su crónica a la cual firma y escribe en español y en náhuatl pero escribe en español fíjense sabemos que posiblemente era nahuatlato en la audiencia fíjense los lugares que están ocupando y es un lugar clave porque está diciendo a quien le correspondían las tierras pero sobre todo pensemos hagamos un ejercicio en la cuenca de México donde todavía existían en esa época los cinco lagos a quien les pertenecían los derechos para poder pescar o sea él es la conciencia histórica de la comunidad esto es interesantísimo porque no lo tenemos en otros lugares del continente no tenemos este proceso tan rápido podríamos decir de incorporación de los pipiltinos lo que queda de la nobleza mexica tenosca y tlatelolca cómo se incorporan rápidamente al poder y cómo juegan en el poder tenemos muchísimos estudios sobre los cabildos españoles los cabildos de indios tenemos muy pocos estudios porque es complicadísimo ¿por qué? porque cambian los nombres y porque tras la conquista es el propio Alvarado Tesosomo en otra obra que habla mal de su cuñado su cuñado es don Valeriano un hombre un indio proveniente de Azcapotzalco que es el informante clave de Fede Bernardino de Saúl y ahora vamos a ir por ahí y habla mal porque dice es que en el cabildo de indios don Valeriano está ocupando un lugar es decir ahora los Masehualting están ocupando el lugar que nos corresponde a nosotros esto es sumamente interesante porque es un siglo XVI que no solamente debemos ver a los castellanos sino qué pasa con las comunidades indígenas nobles y cómo se están adaptando y cómo están buscando su lugar es más en la Ciudad de México atrás de la Corte Suprema en el antiguo barrio de Peteopa es precisamente la familia de Tlacaelen perdón hago a este señor porque es el que me hizo la pregunta de Tlacaelen sus descendientes son los que le van a vender a los tapias si parte de los terrenos y se emparientan y se emparientan entonces esta idea también de que el castizo que el ibérico que con el indio no se mezcla es errónea es totalmente igual ¿sí? ¿alguna otra pregunta? bien entonces estamos viendo imágenes que bueno los sellos nadie me lo preguntó yo sé que le iban a preguntar los sellos que vemos acá son los digamos ahora nuestro director del archivo son los sellos ¿no? que entra Hugo PIN cuando le entra a la Biblioteca Nacional de París o sea sabemos ahí podemos fechar tranquilamente y para no olvidarnos porque a veces como que creo que a veces nos olvidamos donde estamos esta es una aproximación para pensar cuando llega Cortés ahí voy ¿eh? espérenme tantito yo perdón que te moleste ahí está esta es una aproximación de lo que quizás quizás vio Cortés quizás digo porque para hablar de la conquista tenemos de cronistas ibéricos tres ¿no? ustedes ya lo vieron las cartas de Cortés Bernal Díaz Bernal Díaz está complicadísimo entenderlo porque Bernal Díaz escribe desde la antigua respondiéndole un poco a la obra de López de Gómara ¿no? esos son como los tres corpos documentales posiblemente esto es los datos que tenemos lo que era la cuenca y lo que era el islote los dos islotes se ve claramente como están entrando por lo que estoy marcando acá en este mapa aquí estará en la zona de los volcanes yo estoy desde el norte ¿sí? mi mirada es hacia el norte mi corte es hacia el norte es donde se ubica la virgen ¿sí? Tratelolco esto este es el sitio principal de Tratelolco Nonoalco que conectaba a nivel continental ¿sí? Chapultepec ¿sí? la conexión de Chapultepec hoy todo esto sabemos pero no existe nada ¿no? o sea ha sido todo absorbido pero posiblemente esto es lo que se encontraron esto es lo que se encontraron digo para que tengamos también idea de la diversidad dentro de la cuenca de México de grupos que teníamos y que entre ellos hay tensión una tensión ahora que decía el señor una tensión que tenemos evidencia de ellos a partir del éxito de los mexicas tenoshcas los mexicas tenoshcas son gente que aparece en su registro no solamente pictórico sino posteriormente alfabético que realza la guerra el motor de su avanzada el motor de su éxito el motor la motivación es la guerra la guerra que la tenemos que diferenciar de la conquista una cosa son las conquistas y otra cosa es la guerra la guerra es lo que ellos producen un cambio total y radical hablando geopolíticamente y son cinco guerras las que marcan el cambio de ellos la de Azcapotzalco que era por eso que le decía el señor que entre otras cosas se va a crear el cargo del Siguacó figurado por la figura de Tlacaele el Consejo de Cuatros y donde se va a convertir tras vencer a Azcapotzalco en la maquinaria porque es una maquinaria el ejército de no solamente de Tenochtitlán sino de la Colhuacan o Texcoco y de Tlacopan mal llamado Tacuba o sea son una máquina y cuál es el problema ahora va a ser para atrás no cuál es el problema el problema lo vemos nos enfrentamos están en una isla necesitan están creciendo demográficamente necesitan de la búsqueda de productos que no les puede proveer ni siquiera la alta tecnología de la Chinampa ni la alta tecnología de la zona suriana estoy hablando específicamente la zona de Xochimilco necesitan y por eso la guerra y la conquista es el motor por búsqueda de tributo lo que les interesa no es la conquista material sino la búsqueda de tributo y debo decir confesar que a veces hablar con palabras en castellano no estoy definiendo la realidad correcta porque tributo digamos es la palabra que corresponde o que fue adoptada para el imperio romano nosotros no tenemos imperios aquí tenemos otra forma de organización política y el tributo en Nahuatl correctamente es el tecuil el tecuil que después en la zona de Oaxaca lo hemos conocido y lo conocemos hasta el día de hoy como el tequio creo que todos han sentido por ahí viene de la palabra tecuil tecuil ¿qué significa? es mi obligación de dar algo y mi obligación de dar algo era desde el más bajo Masehualti hasta el propio Wey Tlatoani el propio Wey Tlatoani tenía un tecuil que cumplir ¿por qué? porque primero el poder no era de él estaba en préstamo el poder el poder era de Tezcal Ripoca lo tenía en préstamo y si no hacía bien las cosas que era gobernar se lo podían sacar y tenemos casos como el caso de Agüizot no hace bien las cosas y también hay alguien que no hace bien las cosas Motipusuma Shoko Yosin no hace bien las cosas y también es una de las explicaciones para entender el fin o el cierre de un ciclo desde la perspectiva indígena ahora los estoy llevando para poder entender otro tipo de narrativa en torno a la conquista es decir no ver que es la conquista porque hay una invasión sino que hay un fracaso en el gobierno por parte de Motipusuma porque no sabe gobernar porque hay un castigo el que no sabe gobernar tiene un castigo y tenemos otros ejemplos el ejemplo anterior es en los hechos que suceden en Tula lo que lo conocemos a lo largo de la historia los sucesos de Quexacoal la partida de Quexacoal lo que sucede en Tula Tula y correctamente sería hablar de Tolan Tolan son las ciudades sagrados La Venta es Tolan Teotihuacan es Tolan tenemos varias Tolan Cholula es Tolan tenemos varias la última Tolan es Tenochtitlan es Tenochtitlan pero antes hay otras Tolan que caen políticamente una de ellas es Tula donde gobierna Quexacoal pero él hace una transgresión realiza una transgresión bebe bebe pulque beber está prohibido porque es aconejarse el que se enconeja es el que pierde el equilibrio es una definición muy linda de emborracharse no se emborrachan se enconejan pero miren como hace el enconejo que va así medio tontito brincando y aparte las fuentes dicen es que el conejo puede tener tantas personalidades como los borrachos quien no los conoce no alegres triste te quiero mucho te abrazo o sea es esta idea de aconejarse tan solo el hombre o la mujer que cumplía los 52 años es decir el ciclo sería el siglo para el mundo mesoamericano los 52 años se le tenía permitido consumir alcohol porque equilibraba la energía eso también tiene que ver como está compuesto el hombre en agua que sin lugar a dudas tenemos el texto exquisito del cuerpo humano de Alfredo López de las comunidades nahuas y después tenemos un texto también exquisito de la doctora Mercedes de la Garza sobre el mundo maya y también tenemos textos exquisitos del doctor Mario Humberto Rus en torno qué pasa con el cuerpo y las energías el tonal y cómo hay que equilibrarlo pero qué digo a ver que Xacoal sabemos que pierde suceden varias cosas problemáticas él se tiene que ir no es que se tiene que ir eso también es un constructo del siglo XIX a ver Xacoal no se va son metáforas para explicar que se acaba el poder y el segundo ejemplo a nivel de la historia mesoamericana lo tenemos con Mashla Mashla era el gobernante de Coyoacán de Paneca era el hijo de Tesosomog de Azcapotzalco que también hace todas las cosas mal bebe anda con mujeres no toma las decisiones correctas y como no toma las decisiones correctas y no sabe gobernar se le quita el poder cuando vemos en perspectiva podemos ver que Xacoal que Mashla y Motecozoma Xocococin comparten esto no supieron gobernar es más hasta tenemos la anécdota vamos la narrativa que en un momento después voy a hablar en torno a los presagios en qué son los presagios Motecozoma Xocococin asociado aparte al sector religioso Mexica-Tenoshka siente que no puede más con las presiones y se quiere quiere ingresar a otro nivel es decir pasar a otra esfera a otros lugares liminares quiere ir al Sincalco Sincalco es donde está Tlaloc el señor Tlaloc y eso se ubica o se ubicaba entre diferentes lugares en Chapultepec y cuando quiere ingresar sale Tlaloc y le dice no no puedes entrar a ese nivel tú tienes que estar en este nivel para resolver como buen gobernante la situación fíjense los ejemplos que tenemos en torno al Tecuil que esto es importante digamos porque todo esto viene en torno a buscar el tributo fíjense que el tributo no nos está explicando la complejidad del Tecuil qué es lo que se debe cumplir qué es lo que se debe hacer cada uno en su respectivo lugar y la guerra la guerra sagrada porque es eso lo que encontramos es el motor del mundo mexica-penoshka es el motor de expansión la búsqueda de mejores productos de bienes que ellos no pueden alcanzar pero que sin embargo lo necesitan ahora sí voy como estaba lo de la isla para poder entrar y aquí tenemos las guerras vuelvo a decir Azcapotzalco tenemos la de Xochimilco tenemos también digamos eso sería para el gobierno de Iscoal Iscoal Tracaelele le pongo yo y Chalco y en el caso de Ayayaca el pobre Ayayaca también es el gobernante que no le va bien si ustedes recuerdan no solamente va hacia el mal llamado Tarasco realmente estamos hablando sobre la zona purepecha no Tarasca purepecha y también le va súper mal ¿no? Ayayaca se tiene que regresar y entabla una lucha terrible que aparte está muy narrada de manera muy elocuente por la pluma de Octavio Paz con ese relato de las gordas de Tratelolco en una guerra de Tratelolco que se pelea él para defender el honor de su hermana que estaba casada con Mokihuit el gobernante de Tratelolco y una de las acusaciones para decir que no le prestaba atención Mokihuit a su mujer era que no su boca no olía bien esto ofende a Ayayaca ¿no? digo está muy aparte si a alguien le interesa la literatura lo podemos ver desde la literatura como Octavio Paz hace esta narración única sobre las mujeres Tratelolcas cómo defienden y cómo atacan si a los guerreros Tenochka que indudablemente están defendiendo el honor de la mujer Tenochka gracias bien y para hablar de todo esto también debemos entender que tenemos un mundo de deidades y una cosmovisión cuando hablo de cosmovisión estoy haciendo hablando de creencias cuando hablamos de cosmovisión hablamos de creencias complejas de edades que están acompañando de edades que están auspiciando no solamente los actos sino los actos de los guerreros sino los actos de los gobernantes los actos del propio pueblo entre comillas y aquí tenemos deidades guerreras como Yutecutli lo estoy trayendo a colación porque tiene que ver con los presagios Yutecutli o el señor del fuego o también si nos remontamos a temporalidades más antiguas huehueteos es el nombre correcto Yutecutli como lo conocemos en la temporalidad del posclásico tardío Mishkoa que es indudablemente con un pasado y un regambre norteño Chichimeca es la flecha el arco y la flecha es la guerra por excelencia Xipetote Xipetote es nada más y nada menos que la deidad de la regeneración Xipe es la figura de la regeneración de la mazorca de maíz y por último la figura de Tlaloc Debo decir que de Tlaloc ya hay nuevos trabajos hace más de 12 años que siempre fue asociado a Tlaloc con el mundo acuático como la deidad del agua sin embargo sabemos que no que es una deidad que remite más a lo terrestre que lo acuático fíjense como nos estamos siempre moviendo y los nuevos estudios nos permiten visualizar nuevas perspectivas pero estas deidades son parte del Panteón Mexica que permiten entender por qué la guerra sagrada llega a los lugares y por qué se necesita retroalimentar bien pero los dos que aparecen de manera repetitiva y constante son dos uno de ellos es la deidad paternal del grupo estoy hablando de Hucilopochtli Hucilopochtli no es nada más ni nada menos si descomponemos su nombre que colibrí de la izquierda eso es lo que significa creo que todos si no les comento que el colibrí es uno de los animales es una ave de las más territoriales y feroces mata a otro colibrí que le haya invadido su árbol son por eso se lo representa y asumen ellos a colibrí de la izquierda es el ideal del guerrero un guerrero que está asociado al sur está asociado a la guerra y a la guerra sagrada para mantener el quinto sol y desde el otro lado tenemos a Quextacoal que aparece y desaparece como un gemelo de Hucilopochtli cuando vemos las representaciones de Quextacoal a veces no podemos saber quién es quién según los atavíos no nos queda claro quién es quién comparten atavíos al igual que Tezcatlipoca Tezcatlipoca también se había planteado hace unos años que era la deuda que tenía una de las piernas mocha puede aparecer la de la derecha o de la izquierda que había sido tomada su pierna a partir del ataque cuando está salvando por parte de SIGPAR hoy sabemos que no necesariamente Tezcatlipoca tiene que tener una de las piernas lastimada o desaparecida hay figuras de Tezcatlipoca de representaciones que está con las dos piernas y que estas dos figuras aparezcan también tan parecidas con elementos tan parecidos tiene que ver o mejor dicho hay una asociación de deidades ¿sí? son deidades nuevas para el postclásico no así Tlaloc no así Shipe estas las podemos observar con temporalidades muy largas pero estas son nuevas deidades que están acompañando y que son parte ¿sí? de deidades importantes en torno a la dualidad por eso los traigo así como está Huysilopoche y está Quezacoal el poder también es compartido entre el Weiflatoani y el Siguacoal o sea el poder es compartido el mundo es dual bien y para que podamos ver esto con detalles completos ¿sí? son imágenes de los compañeros de INA del proyecto Templo Mayor en Ciudad de México son los nuevos hallazgos que se realizaron bueno se declaran en el 2018 digamos son del 2016 pero en el 2018 se dan a conocer que es el lanzamiento circular de consolidación del perímetro ritual de Tenochtitl y Templo Mayor y lo que vemos aquí ahí está de nuevo la dualidad de Tlatelolco así como estaba Tenochtitlán estaba Tlatelolco así como estaba Huysilopoche estaba Quezacoal así como había un Weiflatoani había un Siguacoal el equilibrio es importante porque el equilibrio es lo que alcanza el éxito de una sociedad es más la base de esta sociedad mesoamericana es precisamente la postulación de las familias el hombre y la mujer que va a producir un hijo ese cilideal que aparece en todos los textos que ven bien y también ya que estaba acá traje para que podamos ver la nueva maqueta a partir de los los nuevos hallazgos o como van brotando así como le digo yo van brotando en esta ciudad de México en esta mega urbe van saltando edificios que habíamos pensado que no existían sin embargo en la década de los 40 el arquitecto Marquina asesor de la reconstrucción de los sitios de Chichen Itza y de Tula había propuesto una cantidad de edificios basándose en la obra de Fray Bernardino de Saúl desde el 2006 desde el hallazgo de Tlaltecutli por parte del doctor López Luján y Matos estaba segundo a cargo hoy te nos citan está apareciendo ya ha aparecido el juego de pelota uno de los juegos de pelota uno de los güey son pamphlet es decir es una ciudad que pensábamos que estaba desaparecida pero sin embargo no lo está y sigue siendo para muchos de nosotros un axis mundi para poder entender la complejidad de este mundo mesoamericano uno de los temas que me parece que creo que puede llegar a interesar es que empecemos a desglosar qué pasa lo que nosotros digamos diez años antes de la llegada de Cortés y su hueste tenemos dos cuerpos documentales uno proveniente de la orden franciscana estoy hablando de Fray Bernardino de Saúl y otro de la orden dominica estoy hablando de Fray Diego Durán que narran hay una coincidencia en narrar a partir de sus informantes indios cada uno de ellos tiene informantes indios de diferentes lugares quiero hacer una aclaración también y me parece que esto es válido cuando hablo de indio no lo estoy hablando desde el punto de vista con una ferarquía digamos despreciándolo sino estoy hablándolo con una categoría jurídica indio es la categoría jurídica para no existía indígenas ni pueblos originarios ni aborígenes hablar en el siglo XVI XVII hasta fines del siglo XVIII hablamos de indio la corona tiene una forma de nominar y es una categoría que está sujeta a derechos y obligaciones por eso hablo de indio porque es la categoría que corresponde no lo estoy pensando desde la fase más despreciativa y la fase que más se acercaría al siglo XIX donde aparece ya de manera peyorativa yo lo estoy hablando como carga jurídica esto siempre quiero ser clara porque a veces uno si no aclara estas cosas se puede perder se puede perder sobre todo en estos discursos de la modernidad donde parece que todo es válido y todo se puede decir y no tiene un peso argumentativo ambos yo comentaba tienen informantes los más variados Freddy Bernardino de Sahún él va a tener un perímetro complejo va a estar desde la zona de los volcanes del Popo y del Istacigua él va a estar por la zona de Hidalgo en Teapiapulco va a estar en la zona de Puebla Puebla Tlaxcala Huejo Chingo Freddy Bernardino de Sahún hay que entender también el contexto o sea es un hombre que habla náhuatl escribe en náhuatl y escribe en náhuatl también que es su libro doce de la historia general está escrita en náhuatl y no está traducida bueno sí está traducida en inglés ajá sí y hace unos años ya el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y otros colegas están haciendo la traducción del náhuatl al español pero sí tenemos el libro doce o en náhuatl o en inglés pero no lo tenemos en castellano este es bastante curioso porque es el libro más polémico porque es precisamente el de la conquista y cuando uno se acerca a ver también la obra de Sahún se da cuenta que hay un plan magistral en su cabeza él tuvo en diferentes momentos como que fue armando su obra magistral su obra maestra en diferentes etapas esto es impresionante podemos seguirle la pista entonces dicen es que son las fuentes de Sahún no, no, no a ver había un plan maestro que él cumplió en diferentes etapas uno cuando está en Tratelolco cuando está en Terrapulco él va como armando y obviamente obviamente digo porque en ese momento en el siglo XVI la orden francescana tenía muchos problemas no solamente aquí sino en la península en la península había como dos facciones que se estaban peleando una más liberal que es la que va a llegar a estas tierras y donde plantea que la evangelización es una de las tareas de la evangelización es aprender la lengua y aprender la lengua tiene que ver con los sermones y para poder ver los sermones en la lengua estos pueblos para poder llegar esta experiencia de donde la sacan de su experiencia en Japón los franciscanos son los que van a Japón aparte tienen los mártires de Japón mártires que después los vamos a ver representados en los conventos franciscanos en el Estado de México magníficos magníficas piezas para mostrarnos también para poder entender en este caso nosotros a ese otro a ese otro europeo que viene que viene con otras cosas que viene con otras ideas y que trata de explicar lo que ve José Bernardino de Saúl su obra es inacabable inacabable ¿por qué? porque no solamente la complejidad de hacer la traducción en Nahuas sino que el texto que podemos encontrar y ustedes lo pueden encontrar en la red van a poder observar una columna en Nahuas que es larguísima y al lado la tienen español y es un párrafo es decir que algo algo sintetizó es decir algo no le estaba diciendo a su cabeza de la orden algo estaba ocultando no estoy haciendo historias de inventar pero estoy diciendo de que por algo en Nahuas maneja las descripciones tan textuales y aparte podemos observar las marcas de oralidad es decir cuándo está metiéndose en informante y cuándo no cuándo él está opinando y después la traducción en español mejor dicho en castellano es muy sintética como una idea general y por el otro lado tenemos a a Fred Diego Durán con otra historia totalmente diferente él llega con sus padres a la zona de Tezcojo a la Colhuacan a los tres años no son españoles ibéricos ricos son son campesinos digamos campesinos es una categoría un poco incorrecta para esa época pero bueno gente que trabaja la tierra no son españoles ricos y Fred Diego Durán se va a criar con niños de Texcoco y va a aprender el náhuatl de ahí entonces tenemos dos registros sumamente interesantes lamento decir que ninguna de sus obras estoy hablando tanto de Fred Bernardino de Saúl como de Diego Durán están en nuestro país Fred Diego Durán está en España está en Madrid y la obra de Durán perdón de Saúl tenemos algunos sermonarios aquí en México en Náhuatl pero muchos están afuera están en Chicago en Europa bueno en Europa en España si los tenemos en diferentes acervos documentales es realmente una tristeza no poder contar con esa documentación aquí ¿qué coinciden estos dos religiosos? coinciden en relatar que diez años antes van a aparecer presagios presagios que se le aparecen a Motecusoma y esos presagios a él a Motecusoma lo inquietan lo inquietan yo lo que propongo es son ocho y uno noveno es analizarlos vemos las imágenes y propongo desmembrarlos es decir lo que pueden parecer textos hispanos tenemos detrás algo mesoamericano ¿si les parece? para poder avanzar esta parte alguna pregunta algún comentario no ok el primer el primer presagio que aparece y a lo cual es elocuente pero que no tenemos una imagen porque tampoco de todos los presagios se representan es la famosa piedra de aculco si ustedes me preguntan aculco hay varios aculco actualmente vieron que sobre todo en el tiplano se entran en muchos nombres de ciudades o pueblos que se repiten entonces uno tiene a veces que decir pero ¿cuál? el que se ubica ¿dónde? y dentro del Estado de México detrás de la zona dice pero bueno pero ¿dónde específicamente? dime específicamente por dónde aculco lo podemos ubicar quizás en la zona del actual Estado de México quizás quizás ¿y qué es lo que sucede con la piedra de aculco? Motecusoma solicita para llevar a cabo uno de los sacrificios el sacrificio que se denomina fíjense curiosamente gladiatorio ¿no? de nuevo volvemos siempre la comparación es con el Imperio Romano ¿no? o sea es tributo o sea bueno y si alguien le interesa más en la crónica mexicana de Alvaro Otesosomo cuando narra el ingreso de Ayayacal a Tenochtitlan y prestamos atención bueno y les interesa la historia antigua de Roma la entrada que está escribiendo Ayayacal es la entrada de César a Roma o sea es más hasta dice que está coronado de laureles los laureles en esa temporalidad no había en estas tierras ¿no? o sea la descripción pero es los modelos que se tienen que seguir el modelo es Roma eso quiere decir que este indio del siglo XVI sabía la historia de Roma eso lo decíamos nada tiene de gente sumisa nada tiene de gente que no tiene idea de lo que están haciendo están escribiendo una historia de Tenochtitlan basándose en la historia de Roma y por eso hay que leer Ovidio y cómo llegó eso acá ¿no? ahí empezamos las preguntas ¿cómo llegó eso acá? ¿cómo leían? ¿de dónde? perdón ¿y cómo aprendió el castellano? ¿quién le enseñó la lengua? ¿quién le enseñó el latín? ¿quién le enseñó la famosa el trivium? ¿no? de la verdad esas son preguntas que nos hacemos bien la piedra de Akul como Tecosoma va a pedir que se traiga una piedra más grande para el sacrificio gladiatorio el sacrificio gladiatorio para que nos ubiquemos es un momento especial en torno a una fiesta que es la de Tela Kashi Pelawisti es una fiesta importante es una fiesta de renovación y él lo que quiere es una piedra mucho de mayor tamaño cuando van los trabajadores y le empiezan a trabajar la piedra empieza a hablar ¿no? creo que por ahí muchos de ustedes han escuchado este relato de la piedra que empieza a hablar y les empieza a decir que se le acerca al final ¿no? y que están haciendo que la van a llevar a Tenochita en qué sentido tiene palabras más palabras menos estos trabajadores me informan a Mote Kusama y Mote Kusama dice no, no, no yo la necesito porque cada vez la potencia que Tenochita es más grande ¿no? necesito mostrar mi fuerza y qué mejor que una piedra de mayor dimensión a la que tengo la piedra sigue hablando la piedra sigue hablando la van a trasladar y en un momento pasa un puente se rompe el puente la piedra cae matan a alguno de los trabajadores le informan a Mote Kusama Mote Kusama se berrinche va a ver dónde está la piedra y la piedra desapareció en el lago pero una de las últimas frases acá tenemos como varias narraciones paralelas pero eso me parece interesante es que la piedra se niega a entrar a Tenochtitlán esto es lo que nos interesa la piedra se niega a entrar a Tenochtitlán porque parece que la piedra sabe lo que vendrá por eso entra dentro de los que conocemos como presagios esto es curioso porque acá lo que aparece es primero una versión bastante discutible en torno a la figura de Mote Kusama que los trabajadores le van a informar y él va y se encarga lo que creo que el énfasis y lo que nos llama siempre la atención es que la piedra está adelantándose perdón al final o sea sabe que hay un final es decir el contexto está narrando de un final ese sería el primer presagio el segundo es la claridad en el cielo ahora es así la claridad en el cielo es el segundo presagio donde aparece las dos son la misma una extraña luz que aparece por la noche que emitía un ruido dice Sagún que asombraba y aterraba a los mexicas que tardó un año o sea fue vista durante un año no solamente la tenemos registrada como la vimos por Fray Diego Durán sino también por Fray Danardino de Sagún la claridad en el cielo pero no todas se dan en el mismo momento todas se dan en diferentes contextos y todas parece que fueran el desenlace de un final la tercera es el incendio en el templo de Huitzilopochtli si se dan cuenta yo aquí les voy poniendo por si les interesa de donde estoy sacando la imagen porque se me hablaba con el doctor ustedes perdonan que no se ven muy bien primero que son las originales que están en blanco y negro y son muy chiquititas son así las estoy ampliando y les estoy poniendo el libro todas son libro 12 y el folio por si alguno de ustedes pueden bueno y les interesa lo pueden acceder por medio de internet vieron que el internet muchas cosas nos ayuda a ver y nos abre un mundo que nos permite pensar desde otra perspectiva ¿qué es lo curioso del templo de Huitzilopochtli? bueno primero que el templo de Huitzilopochtli es el templo de la deidad personal particular del grupo ¿sí? de los mexicas tenuskas y que se prende fuego sin razón alguna o sea de pronto se prende fuego se empieza a incendiar y lo terrible es que cuando intentan sofocar el fuego el fuego cada vez crece más o sea no se sofoca sino que agarra más fuerza el cuarto presagio es el incendio del templo de Huitzilopochtli por eso yo había explicado antes y traje a colación para quién es Huitzilopochtli ¿se acuerdan que lo había planteado al inicio es una de las deidades importantes muy importantes que se ha asociado al fuego es el dios del fuego pero el Huitzilopochtli y el Tecutli es el señor sería la traducción Tecutli es señor que eso también después voy a aclarar un poco sobre todo algunas de las narraciones que se han hecho en torno a que cuando llegó Cortés se les decían que eran dioses no les decían dioses les decían señores no les decían Teot les decían Teuxli o sea es una de las posturas que tenemos con el doctor Miguel Pastana que lo comparto el análisis lingüístico cómo se puede cambiar y el incendio de Yutecutli es importante porque el fuego nosotros lo pensamos siempre como destrucción pero bueno yo soy de provincia y digamos muchas veces creo que algunos de ustedes han dado por la milpa se sabe que uno de los sistemas es el de quema el de rosa y quema el fuego no significa eliminación al revés el fuego es renovación se necesita quemar para renovar es parte también de nociones de poder el fuego no es destrucción es renovación y es una metáfora para explicar el fin o el ciclo del poder por eso esto del templo el incendio del templo de Yutecutli es importante porque metafóricamente lo que está explicando es el cierre de un ciclo de poder el quinto que tenemos es el de la cometa el del cometa que también es importante porque aquí lo que aparecen como dos protagonistas importantes es la figura de otro Weiss Tatuani estoy hablando de Nesahualpili Weiss Tatuani de Texcoco que es el que le informa a Motecosoma en un diálogo son parientes recordemos que hay algo funesto que hay un pronóstico en esto él está pronosticando usted me dice ¿y esto de dónde sale? sabemos que los gobernantes de Texcoco son gobernantes con capacidades especiales ¿qué quiero decir? son gobernantes que tienen están desdoblados una parte es animal en el caso de Nesahualcóxol es claro o sea porque se le aparecen los sueños a Tesozomo como un coyote que lo va a devorar es un Nahual los gobernantes de Texcoco son Nahuales se distinguen por eso son adivinos aparecen como Nahuales como adivinos y Nesahualpili por eso le informa a Motecosoma que se acerca que está pronosticando el final esto va a llevar un montón de problemas entre ellos ¿sí? y por uno de los problemas tiene que ver precisamente porque el cometa ellos lo están viendo como el ishipla el ishipla de Huitzilopochtli el ishipla es el que encarna Huitzilopochtli y ishipla no es hasta hace unos años se lo traducía como el que está disfrazado si yo me pongo ropa y atavíos de Huitzilopochtli bueno sería de una de edad no pero femenina no masculina pero pongo los atavíos yo me convierto en el ishipla de esa de edad no estoy disfrazada ¿no? me convierto estoy encarnando esa de edad y lo que aparece en el cometa es el ishipla lo que estamos viendo acá es precisamente a Nezahualpili muy preocupado ¿sí? por cómo va la trayectoria del cometa de Cicla del Popoca que es cometa en Nahuatl y cómo Motecusoma se queda observando el fenómeno ¿sí? y lo constata sabemos que Motecusoma va a llamar a Nezahualpili para comentarle lo sucedido y quiere forzar a que cambie el pronóstico el sexto es México se inunda la inundación la gran inundación es que no todos se ilustran esto también ahora voy a explicar por qué no todos se ilustran es la inundación de México que el agua va a burbujear como que fuera o mejor dicho da la impresión que hay una misteriosa espuma que aparece como que el agua hirviera es un fenómeno que apareció descrito por diferentes cronistas posteriormente también en el siglo XVI y que preocupan esto y que vaya a haber también un problema económico importante porque el desabastecimiento de lo que sacan el producto que sacan de los lagos la séptima es y esta es genial la Sihuacol y su lamento esto que ha aparecido como algo recurrente de su frase hijos míos ya nos vamos hijos míos a donde los llevaré estas son las frases que aparece la llorona porque también ha sido modificada como la llorona pero cuando vemos la Sihuacol nos remite necesariamente a la cuatlicue a la madre de Huitzilopochtli a la mujer que está pariendo la mujer que le perdón ah no no perdón no 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 hay problema se nos remite la mujer que está pariendo la mujer que está haciendo el esfuerzo pero sobre todo también a la Sihuateteo es decir las mujeres que mueren en el primer parto en el primer parto y que van a ser guerreras se van a convertir en guerreras y van a acompañar a esta lucha que todos los días los guerreros que son muertos en el sacrificio o en una guerra sagrada van a acompañar para que el quinto sol vuelva a salir es decir esto de la Sihuacua al que está llamando es mucho más complejo es la cuatlicue es nada más ni nada menos que la Sihuateteo que han perdido su hijo han perdido sus hijos el octavo es el espejo y la garza el espejo y la garza es la aparición de este animal de la garza con un espejo ese espejo que ustedes lo pueden ver si se ve ¿no? ahí está Motecusoma en el Iqpali ¿no? mal llamado trono es el Iqpali y la garza ¿no? si se ve miren el tamaño de la garza es nada más ni nada menos uno de los atavíos que porta la deuda Xutecutli que es un bastón que es el mirador Xutecutli la deuda del fuego tiene un bastón que es el mirador que es lo que lo caracteriza y que aparece aquí como el que posibilita ver lo que se acerca el octavo ¿sí? y este hay discusión para cerrar es el que lo plantea de manera muy clara y muy certera no tenemos más estudios es el doctor Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas que él plantea la aparición como un noveno presagio la aparición de seres deformes es el único autor que está planteando que se detuvo analizar esto de los seres deformes digo para que también si alguien le interesa pueda observar pero ¿por qué yo los traigo aquí a colación esto? porque los presagios cuando uno analiza detalles y sobre todo quiénes son los que lo están relevando nos encontramos que son textos orales pero que son relatados después de la conflicta entonces hasta qué punto realmente tenemos una narración de presagios como tal sino que tal vez esto que llegó a boca del franciscano y del dominico tiene que ver también con una intencionalidad de construir y explicarse ellos mismos el fin de un ciclo a ver para la historia mesoamericana para el hombre mesoamericano la historia no era importante el pasado sino el presente ese pasado se podía construir y armar tantas veces como fuera necesaria es más se podían casar aunque no se hubieran conocido se casan hacen guerras que no se producen es más están registradas en este las guerras que sabemos que no existieron para esta zona o sea lo que importa es dejar registro la historia tiene esa función y podemos pensar en los presagios y esta historia esta narración de cómo ven ellos la conquista y por qué pasa lo que pasa también porque se están explicando su presente están tratando de explicar eso que hizo Malmo Tecosoma por qué fueron vencidos a partir de narraciones indígenas pero que ayudan a calmar a saciar esta angustia tan traumática que debe ser la instauración de un nuevo orden y eso lo podemos ver también ya por último para ¿estoy viendo tiempo? ¿me pasé mucho? perdón vemos algunas de las visiones también ya cierro con esto miren los avistamientos también que produce Fray Diego Durante esto tiene que ver precisamente en esta zona los avistamientos con características sumamente europeas sí y acá está este sin lugar a dudas es la ahorita va esta es la más curiosa miren este es del Códice Florentino también que donde se encuentra en Florencia vamos a ver un trabajo de Diana Magaloni excelente donde no pudo analizar todas las láminas pero casi todas las láminas y encontramos que hay otros textos y ponemos acá reconocer a alguien ¿o no? quien está esperando sí, es Malichin está esperando el desembargo lo que tenemos acá son otros textos otros textos que están explicando no van a narrar la historia verdadera lo que están tratando es de explicar su presente y por eso es curioso que pueda aparecer Malichin aunque no checa sabemos en el momento en que aparece Malichin Malichin no está acá históricamente pero aparte no solamente la ropa que porta el peinado de una ciguapili ¿no? con su huipil de una ciguapili también imposible que entre acá pero como aparece registrado en el coice Florentino la representación del desembarco de Cortés creo que con esta era la última bueno y esta es otra otra bueno esta también era para polemizar un poco miren que maravillosa doña Marina güera que tenemos ¿no? güera 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 o sea para que no digan ¿no? o sea sí y ya tenemos aquí el cordial me encanta porque el dedito de doña Marina es siempre espectacular en el lienzo de Tlaxcala también creo que aquí ahora sí cierro y me gustaría cerrar si ustedes me permiten ahí tenemos en el recibimiento también representaciones de que podríamos estar trabajando después si alguien tiene preguntas puntuales lo podemos ver ¿sí? este es el lienzo de Tlaxcala ¿no? que son representaciones ¿sí? del valle Puebla Tlaxcala en torno a la caída de Cholula miren aquí aparece Malichi que seguramente con el maestro Luis Marjau lo vieron a detalle pero es otro tipo de manejo de espacio ¿no? el manejo de espacio el manejo del tamaño ¿sí? la fisonomía humana y formas de narrar son formas diferentes de narrar también es un texto ¿sí? tan válido para muchos de los esta lámina para mí es tan válida como leer la obra de Fray Diego Durán o sea la lámina es otra forma narrativa son textos visuales que me permiten a mí poder entender qué quisieron dejar registrado y ahora sí yo quería cerrar y hacer palabras de un gran colega y admirado amigo él es director del museo de Castillo de Chapultepec en la ciudad de México y está hablando del maestro Salvador Rueda quien en una de las nuevas publicaciones de Lina que se sacaron en torno al Chimali no sé si ustedes entraron o pudieron acercarse a ver fue una muestra magnífica sobre el Chimali que fue regalado y que llegó a estas tierras cuando vino don Maximiliano ¿sí? y que dejó en el castillo se hizo una primera publicación pero quiero cerrar con las palabras de Salvador que me parece nos ayudan a todos a abrir un poco y cito imaginemos el significado de umbral de la historia se trata de esas extrañas imprevisibles y definitivas encrucijadas en el tiempo de líneas civilizatorias desarrolladas con independencia una de otra y con cuyo toque cambia el rumbo del mundo son el roce de las coyunturas puntos sin retorno el paso por esos momentos se abre al futuro algo nace ahí pero también es el final terminación camino sin regreso al abismo sin fondo del pasado y en el mejor de los casos el arte o el descanso de la memoria de esos raros tiempos de quiebre que marcan destinos por razón de su extrañeza quedan pocas huellas materiales y registros escritos apenas jirones dan fe de la existencia de sus puentes de tiempo sus marcas físicas tangibles resultan por lo mismo verdaderos tesoros cierro con esto porque es lo que yo siento hablar en esta conferencia es abrir nuevos tiempos hablar de un tiempo que se pasó pero un tiempo que tenemos ahora para volver a revivirlo muchísimas gracias aplausos